Voy a poner las lentes y las voy un poquito mejor. A ver, voy a tocar el... Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Si tu corazón ya no da más Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un barco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte la cabeza En un par de minutos sale el sol Si ya no hay nada que anestesie tu dolor Si no llegas, si no alcanzas a verme Tírate un cable a tierra No creas que perdió sentido todo No dificultes la llegada del amor No hables de más No hables de más Escucha al corazón Y yo estoy acercándome a esta voz Y yo estoy acercándome a esta voz Bajo la luna Bajo la luna Bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte la cabeza Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Tírate un cable a tierra Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome a esta voz Tírate un cable a tierra